La Teoría del Caos Esta idea podía parecer absurda hace apenas 30 años, cuando el mundo parecía demasiado grande, demasiado poderoso y eterno como para que pudiéramos afectarle. Pero nuestras acciones son acumulativas. Y cada vez somos más seres humanos aportando nuestro granito de arena en este desbarajuste ecológico global. El resultado lo conocemos todos. El calentamiento global de la atmósfera es el caso más llamativo. Pero ni mucho menos es el único efecto de nuestro ataque permanente a los sistemas ecológicos de la Tierra. Si abrimos un poco los ojos, y desde luego la mente, veremos efectos de nuestra actividad, de nuestra forma de vivir, en los lugares que menos imaginábamos. Solo son señales de aviso, miles de ellas, con las que un planeta generoso nos advierte que está empezando a agotarse.